Ya salió la ley de descanso El domingo sigue pachanga y el lunes reportación Que llame al trabajo y dile al patrón Que estoy muy enfermo, que tengo infección Me siento mareado, la pura verdad Y quiero tres días de incapacidad Ya salió la ley de descanso Esperada por los empleados Trae pretextos, es un relajo Todos quieren ser jubilados Los humildes trabajadores Ya se han vuelto muy desconfiados Solamente aceptan oficios Con patrones recomendados Que cuál es el sueldo Que voy a ganar Que en cuántas semanas Me pueda aumentar De qué vacaciones Podré yo gozar Y cuánto aguinaldo Me va a adelantar Ya salió la ley de descanso No es prohibida ni es aprobada Más bien es todo lo contrario Y volvió a quedar en la nada Los empleados y los obreros Todos le echan mucho talento Si hay patrón trabaja con ganas Si no está pues le echan el cuento Mi suegra está enferma Mi suegra está enferma Le duele un pulmón Y quiero dinero Para su cajón La otra semana Me va a perdonar No vengo tres días La voy a enterrar Disculpen amigos Lo voy a dejar Me voy de volada Me voy a rumbear ¡Vaya Rodolfito Junior!